Muy buenas gente, el día de hoy os traigo los resultados de la Red Bull España 2022 que viene cargadísimo de alegría y polémica. Y empezamos con los cruces que quedaron de la siguiente manera. Menak vs. Jesús LC, Force vs. BTA, Alambur vs. Nocre, Blom vs. Paco CBA, Tirpa vs. NQP, Barón vs. Bota, MC Men vs. Mounds y Sweet Pain vs. Mr. Ego. Batallón este, a priori. La primera batalla ya fue una total sorpresa entre Jesús LC vs. Menak. La mejor frase fue la que soltó Jesús LC diciéndole si viene más pellejo que una convención de escroto. Aunque el respuestón de Menak con la doble G fue buenísimo también. Y siento que con eso consiguió sacar réplica Jesús LC. En la réplica fue mejor Jesús, de hecho Menak se trabó un poco y todo, merecida victoria de Jesús LC. La segunda batalla fue entre BTA vs. Force. En las temáticas se la llevaba BTA, creo que tuvo más contenido que Force, aunque la temática sea series animadas y haya tirado de series, creo que jugó más con la temática. Pero en el 4x4 libre Force le dio la vuelta, pero completamente, completamente os lo digo. Para mí era réplica, o de Force, lo más justo réplica. Por lo que os comento, que fue un round para cada uno. La siguiente batalla fue entre Nokre y Alambur, se la acabó llevando Nokre de manera directa y como sigue así las cuerdas vocales no pasan de la mitad de cuartos. La cuarta batalla fue entre Paco CBA vs. Blom y Blom se la llevó directa la batalla. Sinceramente, de principio a fin fue suya, Paco no enfocó bien la batalla y tanto en la temática como en el 4x4 libre, Blom fue a muerte y se la acabó llevando. La siguiente batalla fue entre Tirpa vs. NQP, Tirpa muy superior en esta batalla, bien ganada la verdad. La sexta batalla fue bastante polémica en cuanto al resultado y es que la batalla en sí fue muy muy igualada entre Barón y Bota. Se fue a la réplica, de hecho, para mí lo era. Pero en la réplica yo se lo hubiese dado Barón, sin ninguna duda. Pero el jurado dio otra réplica, de hecho fueron dos votos para Barón, dos réplicas y un voto para Bota que se lo dio Sarasocas, poco entendible la verdad. Y en la segunda réplica se la acabó llevando Bota, en realidad para mí era otra réplica pero ya no se podían dar más y se la dieron a Bota. La siguiente batalla fue entre MC Men y Mounds, batalla que se fue a la réplica y en la réplica se la acabó llevando Mounds. Y la octava y última batalla fue entre Mr. Ego vs. Sweet Pain, batalla muy muy igualada que se fue a la réplica y en la réplica Mr. Ego no consiguió encontrarse a sí mismo, no conectaba las ideas que tenía y justa victoria por parte de Sweet Pain. Se pudo ver a Mr. Ego cabreado una vez que perdió y antes de sentarse se le veía bastante molesto. Normal, claro. Era uno de los favoritos este año. La primera batalla de cuartos fue entre BTA y Jesús LC. La batalla se la acabó llevando de manera directa a Jesús LC lo que le va a dar muchos puntitos para el ascenso a FMS España el año que viene. La siguiente batalla fue entre Blom vs. Nocre. Este fue un batallón mi gente, imprescindible ver esta batalla. La batalla se la acabó llevando Blom por 3 votos a su favor y 2 réplicas pero una réplica creo que era la más justa la verdad. La tercera batalla de cuartos fue entre Tirpa y Bota. El dueño y señor de la batalla fue el señor Tirpa. Bien ganada por su parte, ojalá Bota suba el año que viene porque a insultar creo que no le gana a nadie. La última batalla de cuartos fue entre Sweet Pain vs. Mounds, batalla que se llevó Sweet Pain de manera directa. Ahora tocan las semifinales. Abrieron las semifinales Blom vs. Jesús LC. Batallón este, también que se fuera réplica. La primera réplica para mí fue de Blom, la segunda era réplica, sin embargo no hay más réplicas. Así que se la acabó llevando Blom por 3 votos a su favor y 2 para Jesús LC. La segunda semifinal fue entre Sweet Pain vs. Tirpa. Otra batalla que tuvo 2 réplicas. Antes de la primera réplica era de Tirpa o réplica. Pero en la primera réplica era muy clara de Sweet Pain. La segunda réplica sí que la vi bastante más igualada y se la acabó llevando Tirpa. Menos mal que no le dieron el micrófono en ese momento a Sweet Pain porque vamos, lo iban a cancelar hasta en Bolivia. Se quitó la camiseta y empezó a pegar puñetazos al suelo como veis en la imagen. Hay que saber controlarse en esos momentos. No es al único que le pasan los resultados polémicos. De hecho Asier comentó lo siguiente. No hombre no. Recordemos que él estuvo en el episodio Sarasogas. Eso sí, se presentó en el tercer y cuarto puesto. La batalla se la llevó Jesús LC básicamente porque Sweet Pain estuvo ahí por estar. Y para no hacerle el feo a Jesús LC. Ahora vamos con la gran final entre Tirpa vs. Blom. La primera vez que Tirpa llegaba a una final y Blom esta era su segunda final. Aquí no sé vosotros pero yo noté como que a Tirpa tampoco le importaba mucho ganar. Y esto lo digo porque en los minutos libres Blom no le tiró a Tirpa. Tirpa en su minuto de respuesta hizo lo mismo que Blom. Freestyle puro sin sangre. Y luego en su minuto de ataque Tirpa sí que le tiró a Blom. Y Blom lógicamente le respondió. Y todo el mundo sabe que las respuestas pesan muchísimo en el freestyle. Hubiese entendido la decisión de Tirpa en plan en su minuto de respuesta le tiro y en el de ataque no. Para estar igualados. Pero decidió hacerlo de esa manera. De hecho lo dijo que se la jugaba. En el 4x4 Blom fue superior también os digo. Y por fin después de 10 años Blom levanta el título de campeón de Red Bull. Madre mía yo me emocionaba y todo. Sentía que la había ganado yo. Ahora es el rey con corona. Su merchandising tiene que cambiar. Yo os pregunto gente hasta dónde creéis que Blom llegará en la Red Bull Internacional. Y dejadme saber en los comentarios si os ha gustado la Nacional. Y dejadme saber en los comentarios si os ha gustado la Nacional. Qué batalla ha sido la más polémica y la que más os ha gustado a vosotros. Yo sin duda me quedo con el Force BTA en cuanto a batalla polémica. Y la que más me ha gustado creo que es la de Nocre vs Blom. Fue un batallón. Eso ha sido todo gente. Ya sabes deja tu like y suscríbete para más vídeos como este. Nos vemos en un próximo vídeo. Y adiós.